Vamos al cuartel de la montaña donde en estos momentos se celebra el 25 aniversario de la promoción del ejército del distrito capital. Veamos. ...al acto de ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos del comandante supremo de la revolución bolivariana. ...los restos inmortales del comandante supremo de la revolución bolivariana. En las imágenes el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, acompañado con parte de la jefatura de la casa militar. Vamos a escuchar el audio ambiente del acto que se está realizando aquí, a esta hora de la tarde. ...para regenerar el país y darle consistencia. Por lo mismo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Simón Bolívar, padre de la patria grande. Pensamiento revolucionario. Hay una sola fuerza armada bolivariana, una sola fuerza armada cada vez más unida, en perfecta unidad, como corresponde a una institución revolucionaria. Hugo Chávez Fría, comandante supremo de la revolución bolivariana. Himno nacional de la república bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Letra de Vicente Salias, música de Juan José Landaeta. En la voz del comandante supremo Hugo Chávez. Se invita al personal asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gloria al bravo pueblo que el lluvio alcanzó, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el lluvio alcanzó. La ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que el lluvio alcanzó, gloria al bravo pueblo que el lluvio alcanzó, gloria al bravo pueblo que el lluvio alcanzó. ¡Gracias por ver el video!